¡Suscríbete! 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 Lindo, lindo, lindo. No, vos sos lindo. No, muy lindo. Estoy re contenta porque jugaste muy bien... Ganamos el partido... y ahora venís acá, me buscas la boca, me buscaste la boca... ¿Sabes qué falta para encuadrarlo y la juego en la piecita? ¡Dale, decime! Que me pidas el perdón. Yo te acepto el perdón y estamos re bien y ya está. No, no, pará, pará, pará. Me parece de verdad que me terminas que pedir disculpas vos a mí. Me estás tratando muy mal últimamente. Sí, sí, de verdad. No, me estás jodiendo. No, no te estoy jodiendo. Sí, vos sabés que no, no, no. No hablemos del pasado. No hablemos del pasado. No hablemos lo que pasó ahora. Lo que pasó ahora es que vos me hiciste esperar una hora. O sea, yo me desesperé, casi me muero de un paro cardíaco. Bueno, sí, pero te expliqué que tuve un problema. Pero no importa si vos tuviste un problema. Vos estuviste mal. Vos tenés que pedir perdón y ya está. Está todo bien. O sea, vos me pedís perdón y está todo bien. Y seguimos... ¿Saldí por qué me abrazas así? ¿Encima que tengo que ganar el partido? No entiendo. No me gusta que me cambies el tono de vos. Adelante toda la gente. Soy el director técnico. Pedime perdón porque llegaste una hora tarde. Sos un desagradecido, eso soy. Y vos sos una estúpida. No, vos sos un estúpido. Me dijiste estúpido. Sí, te dije estúpido porque vos primero me dijiste estoy a mí. No, no, que me insultaste, Selena. Sos un tonto también. Sos un cancherito. No te aguanto. Chau. Está muy bien que se lo crea porque es una bomba. Un arma de destrucción masiva que pide a Grito que le dispare. Que lo agarres un poco, que lo abraces, que lo pesuques, que le toques esos rulos, que me vuelvo... ¡Basta, Venus! Te voy a matar. Aparte no es tan lindo. ¿Sabes lo que se merece? Que le haga algo. Una lección, eso necesita. ¿Vos querés darle una lección? Sí. Espérame acá. ¿Qué? Ya vengo. ¿Qué vas a hacer? ¡Ya vengo! ¿Pero adónde? ¿Qué cosa? Contame. Hola, bebé. ¡Ven, luz! ¡Estás loca! ¿Qué estás haciendo? No soy un sexy boom. Pero no, pero esto es demasiado esto. Bueno, ¿vos no querías darle celos a Santi por todo lo que te hizo? Sí, pero... Bueno, dale celos conmigo. Hacé de cuenta que estás enamorada de mí y listo. Ah, sí. Parece que estás contento, Hermes. Estoy contento. ¿Y sabés por qué? Porque no aparecen problemas a la vista. Lo de Mercurio ya se solucionó. ¿Y sabés qué pienso hacer? ¿Qué? Un paseo por el parque. Me voy a dar un gusto en este planeta. Está bien. Pásala lindo. Lo único que te pido, Selena, por favor, no me vuelvas a traer problemas. Por lo menos por una semana. Puede ser. Te lo prometo. Bueno, no, si le prometiste eso a Hermes, olvidate del tema de los celos, ¿eh? No, no. Al contrario. Quiero ver si Santiago me quiere de verdad. Acá tenés el cafecito, Cayetano. ¿Qué pasa? Che que anda con esa cara. ¿Anda? ¿Tao mal la cosa? Mal no. Horrible. Peor no se puede. Yo te aviso. Desde ya hay que empezar a restringir los gastos porque los números del club no cierran. Ahí está. Por ejemplo, esto. ¿Ves esto? Las galletitas con el café no van más. Listo. Y empezá a apagar alguna de las estufas porque hay que restringir gastos. El que tenga frío, si se da dos o tres vueltitas en el gimnasio, vas a ver cómo entra en calor. Sí, no estoy exagerando. Hay que empezar por las pequeñas. Buenas, buenas. ¿Cómo está la monada? Gracias. Fernandito viejo y peludo nomás. ¿Cómo dice que le andás, querido? Bien. Te presento a mi primo Alberto, un eximio jugador de truco. ¿Cómo vas? Sabés que siempre jugamos en pareja, ¿no? ¿Me crees si te digo que nunca nos ganaron un partido? Ni uno, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Lo que pasa es que vos no sabés cómo jugamos nosotros dos. Cuatro campeonatos salí y lo ganamos con Cayetano. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no hacemos un desafío? ¿Eh, Cayetano? ¿Qué? ¿Qué te parece? ¿O te borrás? Me parece que estoy trabajando. ¿Cómo se ve que no tenés nada que hacer vos, eh? Qué feo es tener a un presidente que se borra, ¿eh? Yo no me borro, no me borro, querido. Andás con ganas de joder. ¿Querés jugar al truco? Vamos a jugar al truco. ¿Querés? Vamos. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Así se habla. Así se habla. Pero vamos a jugar como corresponde, ¿eh? Por Guita. No, ¿por qué por Guita? Ah, si no quiere jugar será porque tiene miedo de perder, ¿no? No, 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 no. Lo que pasa es que no tengo, Guita. Y a mí no me gusta apostar lo que no tengo. ¿Está claro? Viejo. ¿Cómo anda la pendejada? ¿Bien? Viejo, escuchame. ¿Qué pasó? Escuchame una cosa. Se terminó la mufa, papi. ¿Por qué? Vino el gallego Martínez, vio la chata, se quedó loco. ¿Se la lleva? Quiere poner taca, taca, siete luquitas una arriba de la otra. Bien. Ahí tenés la plata, Cayetano. ¿Qué? Jugáte la siete lucas si te tenés confianza. Yo pongo lo mismo. ¿Perdón de qué habla el chancho? No, que quiere jugar al truco. Pero ni lo pensé, Cayetano. Decirle que no es una locura esto. Bueno, pero si no te querés jugar la siete lucas, jugá cinco, aunque sea. O querés hacer lo mismo de siempre, que no te jugás por nada. Cayetano, me parece que la verdad hiciste más en aceptarle la apuesta, papi. Estás loco. ¿Qué apuesta? Qué bueno. Cinco lucas. ¿Te va? Le apostó cinco lucas por tres partidos de truco a Paco. Está loco. Está en pedo. Mucha plata. Va, juega. Él, Fernando. Paco. Con el primo. Primo. ¿Qué primo? El primo. Es un primo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Alberto Miranda? Alberto, sí. Sí, Alberto, mira. Sí, ¿por qué? ¿Vos están loco viendo? ¿Qué pasó? Porque la vez pasada lo vi de casualidad en un programa antes del de Flavio en un cable. Le estaban haciendo una nota a Paco. En la casa de Paco. A este tipo. ¿Y sabés por qué le estaban haciendo una nota? No. Porque es el campeón argentino de truco, viejo. Ah, no. Qué suerte. ¿Vos están loco? Mirá que bien que me la hizo el turro ese. Pero da marcha atrás, papá. Pues te iban a reventar. No voy a quedar en la calle. No, pero no puedo dar marcha atrás, tampoco. Lo sabe todo el mundo en el club. Voy a quedar como que arrugué. No, la verdad. Yo soy el presidente del club. No puedo quedar como un cobarde. ¿Me entendés? ¿Y qué haces? Yo entiendo. Lónica, ¿qué te pusiste en el cuerpo? Perfume para gatos. Tú perfumes, José. ¿El mío? Sí. Fija de ver. Ah, ¿qué haces? Estoy ocupado. Ah, qué mala energía. Te vengo a ofrecer algo. Trabajo. ¿Vos? Trabajo a mí. Sí, Venus y yo queremos tomar clases de gimnasia. Te pagaríamos el doble. No, puede ser en mi casa. Vamos a estar más tranquilos los tres. ¿Te parece? Ah, con pretensiones. ¿Está bien? Bueno, listo. Puntal. Sí. Listo. Ya. Che, ¿viene Venus o no? Son dos y diez ya. No, no sé qué pasó. No, no sé qué pasó. Ah, espérame. Sí, sí. Estoy esperando hace dos horas. Hola. Venus. Venus, ¿dónde estás? Estoy acá con Santi. Sí, espero que te parezca el gimnasia, claro. Ah, exacto. ¿Cómo que no podés venir? Ay, no se puede creer. Bueno, no sé, está complicado. Está bien, no te preocupes. Pará. Pará, ¿para qué, chico? Jacinto. Sí, ese que me dice cosas lindas por la calle, sí. Sí, ya sé, es divino, es lindo. Pero no, nunca se va a fijar en una chica como yo. Ok, qué, qué, chico. Eh, eh, che. Espérame. ¿Qué? ¿Me redondeás un toque? Sí, sí. No, porque te estoy esperando. Sí, tenés razón. Decirle si viene o no y si no, empecemos. Listo, Venus. No te preocupes, listo. Te chamo. Santi no va a poder venir, pero no te preocupes porque, nada, te pago el doble, ya te dije. ¡Ay, ya! Perdóname, tal, empecemos a alongar, entonces. Sí, vamos a laburar. Oh, Tim, pero yo no te puedo creer. A ver, espérame. No, sí, mirá que el reloj corre, mami, ¿eh? Hola, Selena. Ay, Jacinto, ¿qué haces acá? Ayer te seguí por la calle y hoy no pude dejar de pensar en vos. No sé qué decirte. ¿Querés tomar algo? Bueno, sí, podemos tomar un café, un... Hola, mírame. ¿Soy la Yoconda? No entiendo. ¿Estoy pintado, hermana? Tenemos que laburar, loca, dale. Che, fraco, ¿te conozco de algún lado, vos? Sí, te voy a decir de alguna publicidad, soy modelo. Ah, claro, vos sos el modelito. Ah, tiene pinta de modelito. El de la publicidad de los aviones, ¿no? Que todas las azafatas se te tiran encima. Exactamente esa, sí, sí. Es peorísimo. Ah, no te gustó. Chicos, si quieren paso en otro momento. Y dale, no, 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 no quiero que te vaya. Vení, tírate acá que te lo voy a quedar. Santi, te pago ahora, te pago ahora, tomá. Te llamo más tarde y, bueno, nada, arreglamos nuestro horario, ¿te pareció? No te enojes, por favor. Mirá si me voy a enojar, ¿me pagás sin laburar? Buenísimo. Bueno. Estamos hablando, digo, por este... ¿Qué querés tomar? Cualquiera, podemos sentarnos en el sisionado. No digo nada, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Perdón, 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 no pensé. Ay, me olvidaba algo. Che, Sele, cualquier cosa yo tengo un hueco en 10 minutos, ¿eh? Sí, sí, pero no te preocupes. Vení, vamos a ver acá. ¿Me llamás? Al toque estoy. Listo, listo. Venus, te voy a matar. ¿Cómo que te convertiste en un modelo? Sí, es un modelo que me encanta, que está re de moda últimamente. ¿Pero no te aseguraste que fuera extranjero? Ah, no, me parece que es argentino. Sí. Te voy a matar, Venus. Siempre te tenés que mandar a alguno. Te voy a matar. Bueno, vamos a ver si esta mano les cambia la suerte, muchachos. Yo sí sabía que esto era un trámite, ni venía a jugar. Lo mandaba al cadete. Bien. Voy a... Falta envido. Pará, pará. Vamos por el primer chico. ¿Qué te querés jugar? ¿Todo el partido? ¿Entrada? Tranquilo, Albertito. Yo lo conozco, Cayetano. ¿Sabés cómo se va al mazo? Menos de 29, no, Cayetano. Quiero. 31. Papalala. Te gané de mano. 31 en la mesa. ¡Ey, saca, Cayetano, carajo! ¡Vamos, vamos, vamos, Cayetano! ¡Vamos, vamos, Cayetano! La vas a matar. ¿Pero no me iba a ir al mazo con 31? ¡Cayetano! ¡Lo felicita! La verdad que un crácula como Paco necesitaba que alguien lo ponga en su lugar. Muchas gracias. Cayetano. Mañana a esta misma hora te espero acá. Tenemos la revancha. Celina, sos tan hermosa, tenés una mirada tan seductora que no puedo dejar de pensar en vos. Ay, gracias, gracias. Qué lindo lo que me decís. No, vos, Celina. Vos, Celina. Ya está, ya está, ya sí fue. Menos, tuviste una idea genial. Yo te dije que iba a salir bien. Sí, cállate. Salí muy bien. Ay, Santiago, pero si el vecino estabas bien. ¿Para mí qué me estás chamullando? ¿Te duele a ver si te aprieto acá? ¡Ay, papá! ¡Impresionante, señores! ¡Impresionante el triunfo! ¡Impresionante el triunfo de la pareja Cayetano-Fernando! ¡El primer chico, un aplauso! ¡Impresionante! No, la verdad que este triunfo se lo debemos a Dios, porque el 31, ese de mano, me lo mandó él. No, pero es como dice Schneider. A Paco hay que castigarlo todo el tiempo, todo el tiempo. Perdón, perdón, como dice Schneider, ¿cuándo te dijo eso? Como hoy, en el club, fue a ver el partido, un chaval por nosotros y todo. Pero decime la verdad, Cayetano, en el fondo vos y ese hombre se quieren. No, no digas. Vamos, la verdad. Sí, sí, se quieren. Es el que vos estabas a los besos y a los abrazos con el demente al lado. Yo te dije que... Bueno, pero perdón, es un vecino, no se puede estar en guerra. Todo el tiempo con un vecino. Muy bien, señor. ¿Y qué les parece si los invitamos a brindar por el triunfo de Fernando y Cayetano? Bueno, poco a poco, porque en realidad triunfo todavía no, porque falta un chico. Que si lo perdemos, hay que ir a un tercer partido. Pero la verdad que un brindis no vendría mal. Y después no podemos aprovechar para limar las perezas con los vecinos. ¿Qué te parece, Santi? No, yo no pedí la palabra. ¿Te lo pregunto yo? No, haz lo que quieras, ¿qué me importa? ¿Qué te pasó en la mano? Hola, Imanol. Hola, bienvenido. Te presento a un amigo mío, Jacinto. ¿Qué tal? Imanol, ¿cómo te va? Bien. ¿Todo bien? ¿Vos usos de que las zapatas se mueren por vos? Ah, sí, sí, sí. Bueno, adelante, chicos. ¿Gasinto? Mucho gusto. Jacinto Rutia. Hola, Cayetano. Yo voy a la pista a jugar al balero un rato y vengo. Bueno, llegaste temprano. Sí, porque queríamos ver si podemos ayudar en algo. Es cocinero. Jacinto cocina muy bien, ¿eh? Ah, no me digas. Bueno, bueno. No, pero le agradezco mucho la buena voluntad, pero ya está casi todo listo. Si quieren pueden pasar al comedor mientras llegan los demás, ¿eh? Bueno. Vengase, vengase. Eh, perdón, ¿vos no sos el profesor de gimnasia de Selene? El dedito. Te puede quedar la mano así. No me gusta. Sí, hablando de la mano, ¿qué te pasó en la mano? Porque la tenés vendada, a lo mejor te la lastimaste. Uh, no entendés, ¿no? Otra no. Habrá metido la manito donde no debía, ¿eh? Eso habrá hecho. Chicos, me disculpan. ¿El baño por dónde está? Eh, ahí. Esa puerta. ¿En la puerta? Sí. Bueno, gracias, ¿eh? Las chicas del barrio no me dejan de mirar Y eso es que no saben cómo soy en realidad Yo me quedo acá